¿Cursi? ¿Lo sabe usted? Sí, por supuesto que lo sé. Una persona que Cursi es una persona que es muy ñoña, muy en plan decir ¡Ay, no sé qué, no sé cuánto! Es muy ñoña eso. Que es muy cargante a lo mejor también. Muy cargante y muy tontita, por así decirlo. No en plan malas, pero por así decirlo. Sí, que no habla normal, a lo mejor cambia el tono o algo así. Sí, eso sirve. ¿Y tú lo utilizas esa palabra? ¿Se lo dices a alguien o para hablar de algo? Yo les digo muchas veces que lo sea. O sea, ¿qué? O sea, ¿cuántos? Pero yo soy una persona así muy simpática y obviamente, pues sí. Pues a veces sí, a veces no. Depende, hay momentos Cursi también. Momentos románticos, momentos Cursi. Pero vamos, eso todo lo tenemos, hago Cursi siempre todos. Siempre, que vale para todo. Luego un romanticismo también es ¡Ay, qué Cursi! Exactamente. Tampoco tiene que ser respectivo. No, por supuesto. ¿Sabe lo que significa la palabra Cursi? Cursi, presumida. Presumida. ¿Y usted lo utiliza? No. No lo utiliza, pero lo ha oído. Sí. ¿Y sabe si se ha dicho siempre o es una palabra así que haya surgido nueva? Cursi, sí. Hay gente que lo... sí. ¿Que lo dice? Sí, sí, bastante. ¿Pero es en plan cariñoso o lo contrario? ¿Cómo es? Pues depende. Depende cómo se tenga la conversación. Si es para criticar a alguien, será para insultarla. Si no, será para... Para animarla o lo que sea. Eso es. ¿Piropo? Sí. O sea, que vale para dos cosas. Sí, yo pienso que sí. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Cursi? No. ¿No lo ha oído nunca? Sí, más o menos... A ver, ¿y qué me diría? ¿Le suena algo...? ¿En qué plan se dice? ¿A quién se le puede llamar Cursi? Por ejemplo, una cosa que sea muy... ¿Muy repampanante por el gesto que me hace o...? Sí, una cosa así. Sí, una cosa así. Muy... Ay, es que... Muy osea. Sobre lo fino, sobre lo... Una... Finura, los... Algo Cursi. ¿Sabes lo que significa la palabra Cursi? Cursi, no. ¿No? No. ¿No la has oído nunca? Cursi, no. No sé. ¿Sabes lo que es la palabra Cursi? No. ¿No la has oído nunca o eso sí? No, no. No. Pero se dice, no, no lo sabes. No lo sago. ¿Sabes lo que significa la palabra Cursi? ¿Cursi? Pues que es muy... Pichiminí, ¿no? Muy... Muy señorita, a lo mejor. Sí, sí. ¿Pero vale también para chico y para chica o solo para uno? Hombre, para chico es menos escuchado, pero también puede valer. ¿Y usted lo utiliza? No, no la suelo utilizar mucho, la palabra. ¿Y sabe de dónde viene? Porque parece así Cursi, ¿no? Parece muy normalita, ¿no? No. Como agua. No, normalita, pero no sé de dónde por viene. No sé. Bueno, bueno, todos hemos oído esta palabra más de una vez y seguro que también la habéis usado. Pero a lo mejor cada uno incluso la entiende a su manera. Pero vamos, el significado es único. Y es que la palabra Cursi la usamos para definir a algo o a alguien que pretende ser fino y elegante, pero sin conseguirlo y exagerar las modas y buenos modales. Vamos, en definitiva, para definir que algo es ridículo o de mal gusto. Y el origen podría proceder, según ciertas teorías, por un sacerdote y filólogo de Cádiz que publicó en 1873 un recopilatorio de refranes en el que decía que este término procedía de una familia francesa llamada Sikur, que vivía en la provincia gaditana. Y a esta familia se la empezó a llamar Cursi por su forma de vestir, pretenciosa y ridícula. Y es que la palabra es el nombre de la familia, pero al revés, de Sikur, Cursi. Y esto lo hicieron así para que la propia familia no se enterara de que hablaban de ellos. Esto rápidamente traspasó fronteras. Pero esta palabra es como todas, que puede referirse despectivamente a alguien o no, porque cuando alguien está enamorado también se le dice que se comporta y habla un poco Cursi. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar cualquier tipo de sugerencia sobre Arganda. Y es el 91 872 9916. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosurestemadrid.com. Que paséis un buen día. ¡Hasta mañana! Hasta mañana, querida. La palabra Cursi. Ya sabemos de dónde proviene la expresión Cursi. Permítanme que les dé un consejo interesante.